En nuestra noche ha brillado tu luz A nuestro miedo lo ha vencido tu paz Es la promesa de tu fidelidad Es la esperanza que tu pueblo anheló Señor yo te busco en medio de mi desierto Con pasos cansados tras tanto caminar Señor yo te espero con mis manos vacías Ven pronto a llenarlas con todo tu amor Te has hecho niño, has tocado mi barro Sin miedo a perderte en mi debilidad Sonríes de pronto, has quebrado mi llanto Abrazas mi mano, mi herida en tu perdón Señor te he encontrado en los ojos de un niño Que sueña despierto, que sabe jugar Señor tú has venido a colmar mi vacío Con risas y canto Con canto y amor Ven Jesús Ven Jesús A mi tierra sedienta Ven Jesús Donde hay frío y dolor Ven Jesús Al cansancio del mundo Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Jesús, con perdón este mundo, ven a ser nuevas todas las cosas, ven Jesús, ven a ser nuevas todas las cosas, ven Jesús. Gracias por ver el video.